La Universidad de la República abrió sus inscripciones 2022 para más de 150 carreras en 14 departamentos del país para analizar este comienzo de clases sin lugar particulares que recibimos hoy al decano, a Rodrigo Arim. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, muchas gracias por la invitación y estar nuevamente con ustedes. Después de la pandemia que significó un verdadero desafío y que nos tiene también todavía con algunas sorpresas guardadas, bueno, ¿cómo viene este comienzo de clases? Yo diría que como planificamos hacia final del 2021 la idea es comenzar con un componente de presencialidad mucho más relevante o sea, avanzar hacia la presencialidad de la vida universitaria. Esto tiene muchos sentidos y muchos objetivos simultáneos. El primero de ellos, tenemos alguna generación, en particular la 2020 que ingresó bajo el signo de la pandemia recuerden que el 13 de marzo del 2020 la Universidad de la República toma la decisión de migrar su funcionamiento a plataformas digitales y la 2021 que también hace un año que está cursando, aprobando materias y avanzando su carrera bajo el signo de la pandemia. Los estudiantes no se conocen entre sí por más que hemos tomado algunas medidas paliativas como darles un aula virtual en este caso Zumbo que es la empresa que contratamos a cada estudiante para que pudiera utilizarla sin límites o la distribución de laptop para estudiantes que no tuvieran acceso a dispositivos de calidad para conectarse e inclusive conectividad que hemos distribuido entre estudiantes a partir de un convenio que hicimos con Antel de todas maneras son medidas paliativas y hay algunos componentes muy importantes de la vida universitaria que no han estado presentes. En particular la posibilidad de encontrarse discutir entre ellos, entre los estudiantes y por supuesto con el cuerpo docente. La vida universitaria en Uruguay y en el mundo es una vida que exige el intercambio y exige la interacción. La tecnología nos habilita y nos sustituye parcialmente estos componentes pero hay lo cierto que es muy importante poder volver a encontrarnos. Esto no quiere decir bajo ningún concepto que la Universidad República va a volver al 13 de marzo del 2020. Hay un conjunto de tecnologías y de procesos que hemos desarrollado durante estos años con éxito que van a seguir estando presentes en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto vamos a tener una combinación de actividades virtuales y actividades presenciales. Es que justamente quería hacer hincapié en eso porque por un lado totalmente lo que usted está diciendo pero por el otro también se dio otra situación y es abrirle la puerta a la universidad a una cantidad de chicos que de repente y no tan chicos que quizá por un tema de distancias de dificultades económicas para venirse a Montevideo no podían acceder a esa educación y que pudieron hacerlo gracias a esa modalidad. ¿Ahí viene esa combinación? Yo diría un componente importante es utilizar la tecnología como un canal de democratizar el acceso a la educación terciaria. Pero sin renunciar ni un centímetro a estándares de calidad adecuados. Nosotros desde la Universidad República entendemos que las plataformas digitales son una colaboración importante de la dirección que tú planteás y es probable y lo están haciendo muchos servicios van a mantener algunos canales virtuales de formación pero sin el objetivo de establecer carreras exclusivamente virtuales. ¿Por qué lo digo esto? Imagínense un abogado un economista un contador que se recibe sin tener interacción con socios en su clase. Bueno la vida profesional es una vida de trabajo en equipo en los juzgados en el hospital o la propia vida universitaria y académica y eso requiere también conformar a lo largo de la vida universitaria redes y procesos de diálogo y de intercambio que son propios de la investigación de la búsqueda de respuestas distintas a preguntas que pueden ser relativamente complejas en distintas áreas disciplinares. Después hay sesgos que tienen que ver con las áreas de conocimiento. Una cosa es lo que puede suceder en algunas áreas donde por ejemplo no son intensivas en el uso de laboratorios y otro caso es áreas de formación que requieren laboratorios experiencia clínica donde tenemos algunos atrasos en la facultad de enfermería en la facultad de química que tienen por ejemplo algunos atrasos productos que no pudieron desplegar en la virtualidad algunas de las formaciones que son imprescindibles esas formaciones en esas carreras. ¿Retrasos de qué tiempos? O sea son alumnos por ejemplo que están en tercero que no pudieron hacer una materia práctica de segundo por ejemplo si bien no tenemos atrasos curriculares importantes yo creo que es un gran logro de toda la comunidad universitaria los dos años tan complejos y si uno se compara con el mundo la mayor parte de las carreras de la universidad pública están al día hay algunas carreras que tienen algunas dificultades fundamentalmente en el área clínica donde por tiempos prolongados por ejemplo la posibilidad de hacer prácticas en los hospitales de ACE estuvo vedada por los protocolos entonces en la enfermería estamos acumulando un atraso odontología también tiene un atraso vinculado a que no pudo implementar prácticas formativas clínicas fundamentalmente y en medicinas que también están recuperando al correr este verano química está también con algún atraso relativo y pasa con algunas otras carreras más en esas carreras a veces estamos con un atraso hasta un semestre en los casos más complejo no son solamente algunas materias y en otras carreras son alguna materia que no se puede implementar efectivamente que quedan por completarse en este primer semestre del 2022 yo también quería decir es cierto que hay una demanda importante por intentar sostener algunos canales acceso a la enseñanza universitaria a través de plataformas digitales también es cierto que muchos estudiantes nos están demandando por favor volver a la presencialidad porque el componente además lo que ustedes decían lo académico es innegable pero después emocionalmente socialmente intercambios sociales me consta de muchos casos de jóvenes que iniciaron la vida universitaria en uno o dos años sin presencialidad que se terminan deprimiendo encerrando porque se vuelve difícil de enfrentarse a ese nuevo mundo y además en una edad que son los 18 19 años donde uno precisa encontrarse con el otro para seguir formándose como persona en general más allá de lo académico creo que además que tú lo planteas correctamente la vida universitaria tiene un componente formativo que tiene que ver con esto con la construcción de vínculos sociales en áreas disciplinares y a veces en ámbitos extras aula por decirlo de alguna manera que también a todos los que hemos pasado por esta experiencia es parte quizás de lo más rico de la vida universitaria y me parece que eso no lo podemos descontextualizar y una parte de la comunidad universitaria de estudiantes nos están pidiendo necesitamos volver a retomar eso no queremos estar encerrados en otras casas queremos volver a conocer las facultades conocer nuestras carreras conocer nuestros colegas ¿Cómo será ese regreso? Obviamente usted ya sea la salvedad depende mucho del área de estudio ¿verdad? Pero sé que hay normas por ejemplo de clases presenciales de normas de 120 minutos ¿Cómo va a ser el uso de los espacios comunes? ¿Con qué normas se va a retomar entonces? Yo diría que cuidándonos y cuidando la sociedad en general el Uruguay está en este momento transitando por yo diría una normalización de la vida de la interacción social en general la Universidad República no va a ser una excepción de esta naturaleza bueno, tendremos algunos recaudos por ejemplo quizás al comienzo del año 2022 no tengamos instancias extremadamente masivas en las facultades ¿sí? Pero están habilitadas tú habrás visto el comunicado no tenemos límite de números de estudiantes como límite ¿No hay aforo? No hay aforo estrictamente sí cuidados cuidados de bueno no podemos poner 100 personas en un salón que es para 15 eso es bastante claro que aparte es histórico a veces en algunas facultades de clases multitudinarias bueno, justamente ese espacio posiblemente donde la virtualidad nos ayude también a descomprimir algunos procesos ¿sí? Pero eso ¿cómo sería? por ejemplo separando una clase tal es la mitad viene virtual la otra presencial ¿cómo se piensa organizar? Depende de las facultades y a ver y hay algunas facultades que no tienen alternativas quiero decir esto también muy claro porque la virtualidad tiene como espejo el hecho de que no estamos dando clases presenciales en este momento entonces hay materias cursos donde por ejemplo tenemos solamente un equipo docente hoy lo está dando virtual nosotros no le podemos pedir al mismo equipo docente que se haga cargo de una clase presencial y otra virtual cuando tenemos esa restricción de recursos y no tenemos capacidad ni financiera ni humana porque a veces no están los recursos tampoco docentes para poder sostener los dos canales en otros casos en facultades que tienen ingresos más numerosos bueno a veces hay varios grupos algunas facultades están optando por mantener algún grupo en la virtualidad y otros en la presencialidad y bueno el estudiante se asignará el mismo a estas experiencias ¿Elección de? ¿Sorteo por ejemplo? No, no en general van a ser procesos de elección del estudiante pero con un cuidado y en esto quiero ser muy claro no podemos creer la expectativa que los estudiantes se van a recibir solamente cursando a través de la virtualidad la vida presencial vuelvo a decir en cualquiera de las carreras universitarias en algún momento es clave para poder formarnos y para poder egresar con las condiciones adecuadas y para aportar todos nuestros conocimientos a la sociedad uruguaya o sea que podrán optar por algunos cursos virtuales pero no el 100% en algunas facultades en otras no tienen esas condiciones y están básicamente retornando la presencialidad con cualquier más normal ¿verdad? Entonces eso se organiza a nivel de cada facultad ustedes entenderán que una institución que tiene 140.000 estudiantes y casi 20 servicios universitarios en todo el país bueno los criterios finales que son académicos esto quiero ser claro el hilo conductor de todo es que tenemos que identificar desde el punto de vista académico que es sustentable y que no es sustentable hay cosas que hemos hecho estos dos años que entendemos que no tienen los estándares adecuados en contexto de normalidad lo hicimos porque estábamos atravesando una decisión extraordinaria y está bien pero nosotros no podemos consolidar algunas experiencias que tenemos que entendemos que no llegan a ciertos niveles de calidad de la enseñanza y en la misma vez en otros no se sigue muy bien con la virtualidad entonces de alguna manera sacar lo mejor de estas experiencias sostenerlo en el nuevo escenario que se está abriendo en 2022 es parte de lo que están haciendo cada uno de los servicios cada uno de las facultades de la Universidad de la República ¿se pudieron sostener estándares académicos? ¿cómo estuvo el tema de la deserción? hay gente que no engancha con el tema de la virtualidad o se siente muy en soledad ¿no? porque uno tiene que organizarse disponer del tiempo a veces no entiende no hay que preguntarle cuando vas a una clase de 150 también es complicado ¿no? pero bueno le preguntás a la del lado yo te diría que me parece la pregunta bien importante porque ahí es como heterogeneidades si uno ve los grandes números en términos de desvinculación estamos muy parecidos a lo que teníamos en 2019 y es una excelente noticia a escala internacional lo quiero decir con mucha modestia y mesura pero los resultados que estamos obteniendo en la Universidad de la República en términos de vinculación del estudiante de avance en su formación en la carrera está en las mejores prácticas que hoy están sucediendo en el mundo ante la pandemia ¿sí? ¿qué sucede? ¿nosotros creemos que esta es la mejor calidad educativa? no por supuesto que no porque no hemos logrado encontrarnos porque no hemos logrado construir comunidades universitarias porque luego de dos años en varias carreras en la generación 2020 apenas se conocen entre ellos los estudiantes ¿sí? por lo tanto queremos justamente en algún sentido compensar esa realidad a partir del 2022 y recuperar algunas instancias que son muy importantes tú planteas algo importante que tener en cuenta también la virtualidad no es una panacea no es lo mismo es mucho más justo para un estudiante que viene en un contexto más vulnerable poder compartir una clase con otro estudiante que viene en un contexto más favorable que tenés que estudiar por ejemplo con mi hermano que está en el liceo al lado que también está conectado a una plataforma digital mis padres que están trabajando también a distancia como pasó al comienzo del 2021 estamos todos en un ambiente físico muy pequeño en una casa escotada estudiando trabajando simultáneamente no son buenas condiciones y también eso tenemos que ser muy claros aún en el hogar y estudiando a distancia se notan las desigualdades de base de esta circunstancia y tenemos que lograr compensarlas y llevarnos también a un espacio de socialización ¿se notan más las desigualdades de base en el ámbito virtual? supongo que es heterogéneo por un lado hay gente que logró efectivamente como ustedes planteaban reconectarse a la institución por otro lado hay gente que no logró porque en su hogar no tenía condiciones para estudiar avanzar en la formación aún cuando le demos laptops y algunos dispositivos de conectividad pero no están dadas las condiciones en el hogar para poder hacerlo entonces si uno ve los grandes números la circunstancia nos ha ido bien como institución en un contexto bien contextualizado en la pandemia pero a la misma vez somos conscientes que hay números importantes de estudiantes que han tenido dificultades para poder avanzar en su formación y algunos abandonaron producto de que no pudieron tener un buen vínculo con la institución a partir de las plataformas digitales a otros las plataformas digitales pueden haberlos favorecido es verdad que sucede esto pero por eso en esto quiero ser muy cuidadoso acá no hay afirmaciones rotundas la experiencia que vivimos traumática y dolorosa nos deja enseñanzas importantes pero parte de la enseñanza es que las desigualdades de base también importaron de la manera que lograron conectarse los estudiantes ¿se aumentó la brecha como se dijo en algunos ámbitos de la educación? yo diría no tenemos evidencia que eso haya sucedido de hecho hay algunas paradojas parte de esa que en el 2021 fue el incremento más grande de la matrícula de la Universidad República fue en el 2021 parte de eso tiene que ver con una coordinación buena que hemos hecho con ANEP en estos procesos de transición y volvimos a repetir este año una nota a pie de página este año estamos consolidando la inscripción electrónica los estudiantes ya no tienen que ir a la facultad para anotarse el día pasado lo hicimos de emergencia porque no hubo más remedio ahora lo hicimos con un proceso que vino para quedarse y están al día de ayer más de 6 mil y pico de estudiantes que ya estaban inscritos en la Universidad República y además no tienen que ir tampoco a ANEP porque el formulario de ANEP viene en forma electrónica nuestros sistemas están conectados por primera vez este año de tal manera que el famoso pase 69 que es el que pase que indica que un estudiante terminó secundaria y fue a la Universidad República no lo tiene que llevar en papel se conectan ambos sistemas para poder transmitir esa información y es una innovación en tecnología importante para los estudiantes pero de alguna manera creo que el contexto general es un contexto donde tenemos que ser hay que evaluarlo hay que ser cautos con respecto a que vino para quedarse pero lo que les puedo asegurar es que la Universidad República está haciendo un enorme esfuerzo para que aquello que es absolutamente innovador y que de alguna manera colabora en el proceso de democratización de la enseñanza vino para quedarse aquello donde hemos tenido algunas dificultades en términos de estándar de calidad o porque estudiantes que no lograron aprovecharlo bueno tendremos que volver a la presencialidad justamente para reconstruir esa vida comunitaria que es parte de la institución aprovechando para profundizar en el tema inscripción que además es el que en este momento hasta el 18 de febrero están abiertas las inscripciones ¿han notado un mayor interés menor? ¿cuántas carreras abrieron? ¿hay alguna que haya llamado particularmente la atención por un mayor interés que en otras etapas de inscripción? yo diría es un poquito todavía prematuro de ver los datos yo estoy viendo informes diarios sobre las inscripciones en este momento se está viendo una tendencia parecida el año pasado donde hay algunas carreras que por ejemplo ciencias o salud están teniendo más inscripciones que en promedio producto también que los estudiantes lo ven como una opción profesional bienvenido sea pero bueno esto hay que consolidarlo hacia el final del periodo porque a veces también hay diferencias en el momento que los estudiantes se inscriben según la carrera hacia el 18 de febrero algunas carreras siguen un poquito más luego de la inscripción recibiendo estudiantes me da la impresión que vamos a estar en guarismos parecidos al año pasado que son muy altos y bienvenido sean de estudiantes ingresados a la Universidad de la República ¿cuánta es la matrícula del año pasado? el año pasado llegamos a casi 23 mil estudiantes de inscripción ¿en cuanto a hombres, mujeres también es prematuro ¿cómo viene en ese sentido? yo diría que es prematuro pero me animo a hacer una adivinanza muy clara las mujeres predominan en la inscripción universitaria generalmente es una relación 60-40 la que estamos teniendo en los últimos años y se mantiene en el día de las mujeres en la ciencia está bueno con diferencias seamos claros por disciplina seguimos teniendo un problema que en algunas áreas de ciencias por ejemplo de métodos cuantitativos de ingenierías tenemos una subrepresentación de las mujeres en esas áreas que es un problema mundial pero es un problema país que tenemos que encarar ¿cómo tiene que hacer un estudiante que se quiere escribir entonces ahora que es todo virtual ¿cómo tiene que pedir el pase en el liceo público o privado donde haya concurrido para poder ir? puede tener una materia pendiente ¿no? para darla en abril en muchas carreras se acepta la materia condicional tienen que sacar un identificador electrónico en red pagos en un conjunto de locales no todos de red pagos tienen que fijarse en la página oficial de red pagos cuáles son distribuidos en todo el país con eso no ha habido ningún problema hasta este momento y en el caso que sean estudiantes provenientes de educación pública la conexión con ANEP se hace a través de los servicios de la Universidad República esperemos poder incorporar la necesidad primada a partir del año que viene ¿eso es tanto para la fórmula 69 como para la certificación de las materias previas? todo ese proceso se hace en forma electrónica todo es electrónico lo que es importante tener en cuenta es que hay un segmento importante todavía que proviene de la educación privada que no están conectados en forma electrónica en ese caso todavía tienen que venir de alguna manera tienen que reportar tienen que escanear su pase del liceo para poder inscribir en la Universidad República no tienen que ir al local tienen que escanear es un proceso un poquito distinto esperemos seguir avanzando desde este año para que también los estudiantes de educación privada puedan ingresar con las mismas características que la educación pública ¿los cupos entonces en las diferentes carreras se mantienen? ¿no hay recorte de grupos? no hay yo diría la inscripción como es habitual en la mayor parte de la Universidad República es libre tenemos algunas carreras en particular es muy importante por el número de estudiantes que se inscriben provenientes de la Escuela de Tecnología Médica donde tenemos cupos donde vamos a ir a sorteo este año posiblemente eso creo que la Facultad de Medicina todavía no lo tenía totalmente resuelto está en proceso de pero con la evolución de la epidemia en primer lugar iba a ir a sorteos son todavía patreras pendientes que tenemos la idea de la Universidad República es que la inscripción debe ser abierta y en todo caso si generar mecanismos de orientación luego de los estudiantes para que vayan eligiendo su carrera Adi, muchas gracias por estos minutos por favor gusto estar con ustedes gracias por la invitación nos encontraremos en otros momentos del año encantado esperemos que para compartir buenas noticias buenas noticias cerramos por aquí entonces la entrevista con el rector de la Universidad de la República Rodrigo Arim